Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. En esta oportunidad tenemos convitados a la ingeniera Madai Arellano, ingeniera industrial que trabaja en el CETIC-UNI y es la responsable de la bolsa de trabajo de la UNI. En esta oportunidad por la epidemia COVID no ha sido una reunión, la feria que organizan normalmente de manera física, sino que ahora ha sido la normalidad nueva manda online, por internet. La ingeniera Arellano ha sido entonces la responsable de la organización de este evento, pero por supuesto está conformado por jóvenes ingenieros, estudiantes. Gracias ingeniera Arellano por aceptar esta entrevista con su equipo. Cuéntenos un poco quiénes son los miembros de su equipo, cómo usted los organizó. ¿Qué tal? Buenas noches doctor Montoya. Bueno, como usted bien mencionó, yo estoy a cargo de lo que es la bolsa de trabajo de la Universidad Nacional de Ingeniería y todos los que estamos acá en esta reunión y algunos integrantes más que faltan, tenemos algo en común, es el CETIC. Todos de alguna manera trabajamos dentro de lo que es el CETIC, tanto como ayudantes, haciendo prácticas, ¿no? O trabajo. En general, Fabiola, que está presente ahí, trabaja en la parte de diseño gráfico y ha contribuido bastante para ver las partes gráficas de la feria laboral. Manuel Flores es el programador de la bolsa de trabajo y ha sido parte del equipo de lo que es la programación de la feria laboral, al igual que Melissa Núñez, José Garavito, también que ha sido anterior programador de la bolsa de trabajo, ¿no? En el caso de Nilton es el ayudante de la bolsa de trabajo. Acá faltan dos integrantes más que han tenido que ver con la parte de diseño, que son estudiantes o egresados más bien ya de la Facultad de Arquitectura, que son Jair Ríos y también Frédéric Hidalgo, y otros integrantes más voluntarios también, ayudantes de lo que es la bolsa de trabajo de la U. Bueno, vamos a más o menos conocer a cada uno de los integrantes, que nos digan su nombre, dónde se formaron, todos trabajan en el CETIC, pero dónde se formaron y cuál es su especialidad. Melissa Núñez, por favor. Muy bien, buenas noches, doctor Montoya. Mi nombre es Melissa Núñez, soy estudiante de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias de la Uni, y actualmente estoy trabajando en servicios web en el CETIC Uni. Muy bien, Manuel Flores. Buenas noches, al igual que mi compañera, pertenezco a la carrera de Ciencias de la Computación, y estoy realizando mis prácticas en la bolsa de trabajo. Perfecto. José Garavito. Buenas noches, mi nombre es José Garavito, soy egresado de la FIS, de Ingeniería de Sistemas. Actualmente estoy trabajando en una entidad financiera, pero antes he trabajado un buen tiempo en el CETIC de la Uni. Particularmente en el área de la Bolsa de Trabajo. Muy bien, Javiola García. Muy buenas noches, mi nombre es Javiola García, y yo estudié diseño gráfico. Tengo ya cinco años trabajando en CETIC, y la oportunidad de haber colaborado cuatro años en la feria laboral. Muy bien, CETIC es un centro de ciencia de la computación muy fuerte, que ha sido financiado por Corea del Sur. Vienen también científicos de Corea del Sur, un instituto de investigación muy importante. Hay equipo de robótica, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero en este caso se han unido para hacer pues una feria laboral, digamos, online. ¿Podrían, por favor, pasar parte de esta feria? Sí, falta Nilton Poma, doctor. Perdón. Falta Nilton Poma. ¿A Nilton Poma está ya ahí? Vamos a ver. Sí, está. No lo veo. Buenas noches. A Nilton Poma está pues, ok, Nilton, cuéntanos un poco dónde has formado. Buenas noches, doctor Modesto Montoya. Bueno, yo soy estudiante de la Facultad de Ciencias, de la Especialidad de Ingeniería Física. Durante el verano estuve trabajando juntamente con Madeira en la Bolsa de Trabajo. Ah, perfecto. Bueno, también está entrando ya Jair Ríos, ¿no? El que faltaba. Sí, es de arquitectura. El Jair Ríos es estudiante de arquitectura. Está entrando, vamos a ver, así de sorpresa se va a presentar. Está tardando un poco. Entonces este equipo, digamos, ha hecho una feria online, ha un poco puesto en comunicación las empresas con los estudiantes de la uni, los egresados de la uni, supongo también. Estimado Jair, ya estás entrando, nos estamos presentando cada uno. Cuéntanos, tú eres arquitecto, te has formado en la Facultad de Arquitectura. ¿Cuál es tu situación actual? Jair, parece que no tiene... A ver. Está conectándose al audio. ¿Tiene micrófono, Jair? Por favor, puedes presentarte. Entonces, Jair Ríos Llano, arquitecto de formación, estudiante de arquitectura que ha participado en esta feria. Un poco para revisar entonces los nombres. José Garavito, Fabiola García, Jair Ríos, Manuel Torres, Melisa Núñez, Nilton Franco Poma. Ajá, bueno. Jair, ya tienes audio. Jair, por favor, ¿puedes presentarte? Bueno, parece que tiene problemas. Ingeniera Arellano, podríamos entonces pasar un poco los videos y en el orden que se presentaron, podrían, a medida que se ve el video, explicar qué cosas han hecho cada uno. Ya, claro. Voy a compartir mi pantalla. No sé si ya se puede ver. Sí, ya se ve. Sí, a ver. El objetivo de esta feria laboral era hacer una feria laboral lo más parecido a una feria presencial. En este caso, que el alumno interactúe directamente con la empresa. Entonces, el objetivo de esta feria al principio fue contar con un máximo de 30 empresas, pero superamos ampliamente lo que es las expectativas, digamos, de nosotros mismos. Y hemos tenido una participación de 56 empresas y creo que las mejores 56 empresas del país. Con el equipo en general, cada uno ha puesto su grano de arena para hacer este proyecto. Este proyecto nos reunimos en el mes de mayo para lanzarlo como una idea. Y, como les decía yo, teníamos dos opciones. Hacer una feria o no hacer nada. Entonces, se planteó cómo teníamos que hacerla, cómo debería de ser, todo lo que debería contener. Y, bueno, el equipo al principio estaba un poco reacio al hacer esta plataforma porque en realidad nunca habíamos visto algo así, ¿no? Entonces, pero sin embargo, hay que tener en cuenta que son estudiantes de la UNI y que en la UNI todo se puede hacer. Y eso lo han demostrado al hacer esta feria laboral virtual. Esta es la plataforma. Esta plataforma tiene dos accesos. El acceso de visitantes por donde entraban tanto los alumnos, los egresados y los estudiantes de la maestría. Y, bueno, tenían que primero crearse una cuenta especial para lo que es la feria laboral con su correo de la UNI y crear una contraseña. Una vez que ellos crean la contraseña, hacen el ingreso. En este caso estoy poniendo mi correo con el cual yo creé la contraseña. Y acá voy a entrar. Entonces, acá tenemos todas estas opciones que se le presentan al visitante de la feria, ¿no? Vamos a empezar por lo que es nuestro tour virtual, ¿no? Para hacer esto de acá hemos contado con los chicos de arquitectura para que puedan hacer este desarrollo. Los stands virtuales, la mayoría de ellos ha sido desarrollado por el equipo de trabajo. Unos 42 stands aproximadamente de los 56. Y, bueno, Jair ha complementado esto con toda la infraestructura como si estuviéramos en el campo real, ¿no? Solamente que en virtual es más grande y entran todas las empresas. En cambio, en el espacio físico con el cual contábamos, en la vía real, que era el estacionamiento del CETIC, era un espacio limitado. Acá, con estas flechas, los visitantes van a poder desplazarse y pueden rotar. Esta es una vista 3D de lo que es la feria, ¿no? Si se conecta y ahí aparece que dentro de cinco minutos se les va a explicar cómo es que ha desarrollado esto, ¿no? Acá están los stands hechos en 3D y con las flechas se pueden desplazar. A diferentes sitios, ¿no? O pueden regresar en todo caso, ¿no? En este caso yo voy a regresar al principio donde estaba, por ejemplo, este stand. El Ministerio de Trabajo ha sido una de las entidades del Estado que ha ofrecido no solamente 3D, sino algunos servicios con los cuales se cuenta el ministerio, ¿no? Este es el stand de Minera Las Bambas, por ejemplo. Acá yo lo puedo ver frente a sitios. Por eso es que tenía que hacerse en 3D. Y aquí al entrar el stand se ven algunas cosas que lo va a explicar más detenidamente los demás chicos, ¿no? Pero tiene varias cosas, varias opciones por las cuales los visitantes pueden interactuar directamente con los reclutadores, ¿no? Tiene los botones que están en la parte superior y en la parte inferior tiene estadísticas y también un botón para que en caso de tener alguna dificultad puedan dialogar directamente con el staff de la feria. No sé si Manuel o los demás chicos puedan continuar con esta parte. A ver, Manuel. Mira, no sé si podría poner el tour. Ok. La parte del tour. Una de las finalidades de esta feria era, si bien iba a ser virtual, la feria tenía que ser portable, por así decirlo. Es decir, no obligar al usuario a descargar una aplicación o descargar un programa para poder acceder. Simplemente el propósito de esta feria era hacerlo online, de manera online. Cualquier persona con el enlace puede acceder, conectarse a internet y poder disfrutar de este tour virtual utilizando las tecnologías 360 y tener esa sensación de interacción y desplazamiento en el tour diseñado por los arquitectos. La parte de programación necesaria para ello se ha visto en los cursos que llevamos como carrera de ciencia de la computación. Y se ve un poco, vamos mejorando, vamos mejorando estos skills, estas habilidades conforme entramos en materia, conforme estamos en el trabajo. Es decir, si nosotros tenemos este conocimiento, vamos a mejorarlo para dar un buen producto. En este caso, dejando de lado lo que es esta sensación 3D, estas tecnologías para la interacción, se hace el enlace real con el reclutador. Cada vez que el usuario llega a un stand, que se pueden apreciar por los logos, por las imágenes, Madai, no sé si pudieras ingresar al stand de Cerro Verde. El traductor. Tenemos diferentes opciones, el usuario tiene diferentes opciones, desde la de poder interactuar con el reclutador, que sería la persona encargada de cada empresa, con un horario previamente definido, esto es previa coordinación con el equipo de la feria laboral, hasta poder comunicarse directamente mediante tecnologías de chatbot con nosotros, que seríamos los miembros del staff, en la parte de dudas con la plataforma. Se ha implementado para más detalle, ya que cada empresa ha tenido su stand, y la verdad, nuestro equipo, ha hecho buenos, no sé, la parte de stand 3D, por favor. La parte de stand 3D. Ah, ingresa de nuevo al stand, por favor. Por cada empresa se ha hecho un bonito diseño, y se ha querido mostrar al usuario a manera de galería, para que puedan entrar, ver a más detalle, y ser partícipes de todo el trabajo que ha tenido, que han tenido los arquitectos, diseñando el stand, cada stand, tiene todos los detalles proporcionados por la empresa, de cómo hubieran, se hubiese querido realizar una feria presencial. Estos, cada empresa tiene su stand, y eso forma parte de las estadísticas que se recoge de cada usuario. El usuario puede interactuar con estos stands, verlos en el modelo 3D, y ver más detalles que dejan, que se dejan por cada stand. Es decir, algunos mensajes, algunos folletos, diferentes cuestiones. Lo que es la parte de del brochure. como les había comentado, hay diferentes secciones. Con otro stand, probamos. Sí. 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 O sea, que cada empresa un poco ha participado en el diseño de su stand. Conforme. Claro que eso, para más detalle, y para ahondar más en el tema, el equipo, por ejemplo, Jair, Jair Ríos nos va a comentar más acerca de ello. Pero sí, ha sido una comunicación directa entre el equipo de la feria junto con cada empresa para que esos pequeños detalles no se pierdan. Jair, si pudieras entrar al stand. Jair, ¿ya tiene audio? Sí, buenas noches, ¿qué tal? Disculpen el inconveniente, ¿verdad? He tratado de solucionar el tema del audio porque me estaba fallando, pero ¿sí me logran escuchar? Sí. ¿Qué tal? Sí, me gustaría comenzar explicando un poco la portada, el ingreso, que es, digamos, la imagen ya consecutiva que tenemos, ¿no? En la feria laboral. ¿Yo podría compartir o si no, también podemos salir? Tú comparte. ¿Sí? Ya, tú comparte. Ah, genial. Claro, ya es la cuarta feria laboral y ya tenemos una identidad marcada en la portada. Lo que se logró en un inicio fue tratar de interpretar la universidad y cogimos una una imagen abstracta de esta especie de tuerca que tenemos engranaje, ¿no? Del escudo de la universidad y con ese escudo generamos el vacío en este caso, ¿no? Transformamos el lleno en un vacío para generar un portal de ingreso, ¿no? Porque de una u otra manera estas empresas proyectan, ¿no? Los perfiles de diferentes facultades que tenemos en la universidad. Y complementario a eso trabajamos bueno, los colores que es gris y blanco, ¿no? Colores un poco más evocan el tema de tecnología. Aquí podemos ver un eje en 360, ¿no? Que hemos recreado alrededor de la feria para poder complementar, digamos, de una manera paisajista, ¿no? Después al ingresar a la feria, ahora que estaban tocando el tema de las empresas, lo que se ha mantenido, digamos, es la identidad o el tema de los colores corporativos que maneja cada empresa, ¿no? Hay algunas empresas que sí han colaborado con el tema de diseño y hay algunas que sí se han tenido que diseñar en base al logo, en base al eslogan que tiene cada empresa. De igual manera que está en la fachada, ¿podríamos ingresar al recorrido ahora sí? Sí. ¿Comparto? Sí, por favor. Deja de compartir, por favor. De igual manera que el exterior se trabaja en 360, también interiormente se han comenzado a hacer renders e imágenes 360. Esto se ha realizado con un software que se llama V-Ray, se ha utilizado el V-Ray 2020 para poder hacer cada render. En cuestión de logística, cada imagen que podemos ver aquí, que se puede ver alrededor, para poder renderizar ha demorado aproximadamente de una a algunas dos horas, ¿no? Para poder tener los pixeles alrededor, ¿no? Y en total hemos tenido 50 imágenes 360. 56, claro, adicionales a algunos intermedios que tenemos. Claro, 56 stands, pero aparte de los stands, también hemos tenido por el recorrido. Entonces, a nivel de logística ha sido un reto bien grande, ¿no? Porque es primera vez que, bueno, se hace el recorrido o el tour virtual, pero ha sido personalmente y también el grupo una satisfacción poder lograr la meta, ¿no? A tiempo, porque teníamos también las metas cortas, porque era muy complicado coordinar con las empresas, cada empresa tenía que mandar su información y a base de esa información ir modificando los stands, agrupándolos. Bueno, eso es lo que podría darle como comentario acerca de la feria. Muy bien, te felicito, muy interesante. ¿Qué otro aspecto genera Arellano de estos esfuerzos? Sí, bueno, en realidad, bueno, acá están, lo que ha tenido, aparte del desarrollo, este, por ejemplo, acá se ven estadísticas, ¿no? Los, 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 este, jóvenes visitantes, alumnos, lo que han podido hacer es dejar también su CV. Acá tienen la opción para poder dejar su CV, de modo que las empresas lo puedan jalar y tenerlo en una base de datos para poder convocarlo para los futuros trainees o convocatorios de prácticas, ¿no? En este caso, empresas como Alicor, Taza, Repsol, lo que han hecho es lanzar su programa de prácticas como primicia en esta feria laboral, ¿no? Y también, bueno, están las estadísticas, en todo están, que lo ven, tenemos dos tipos de estadísticas, las estadísticas de los alumnos y las estadísticas de las empresas. En este caso, ha habido 809 visitantes, ¿no? Y aquí están algunas estadísticas, ¿no? En la parte de brochure, no sé si puede explicarlo esto, Garabito. ¿Estamos, Garabito? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, en realidad, como comentaba Maday, y los otros chicos, también ha sido un trabajo bien fuerte en la parte también de las coordinaciones, ¿no? Porque finalmente, cada empresa ha tenido que compartirnos el brochure para poder adaptarlo en la web, ¿no? Y básicamente, el tratamiento de los datos, utilizando tecnologías libres, utilizando herramientas que nos faciliten poder publicar toda la información a través de banners, ¿no? La idea era, más que nada, volver un entorno más interactivo o lo más interactivo posible para poder lograr un impacto, ¿no? Finalmente, como pueden ver, los brochures son navegables, tienen una vista bastante buena, son bastante llamativos, ya que ahí ya ha habido una colaboración tanto de la parte de diseño de nuestro lado desde ti, como también del apoyo colaborativo de las empresas. Cada, la participación de las empresas, cada uno con su presentación, pero luego ha tenido que un poco de repente uniformizarse para que encaje en lo general, ¿ha habido problemas de compatibilización? correcto. Sí, la compatibilidad no ha sido tan simple porque la mayoría a veces, como estamos en esta nueva normalidad, no estamos tan alineados a poder trabajar, como dicen los chicos, no estamos en contra del reloj y tratar de uniformizar los estándares, los datos y la información que nos han compartido para que trate de ser todo uniforme y poder ver la información lo más detallada posible, ¿no? Como pueden ver, también los stands han sido algunos con diseños y otros realmente hemos tenido que seguir por cuenta propia para poder terminar algo bastante, con un impacto visual bastante fuerte, ¿no? para los chicos, o sea que, aparte de la experiencia del usuario, también está todo el tema, ¿no? de la calidad de la imagen, de la renderización y ha sido bastante oportuno y hemos corrido contra el tiempo para poder lograr lo que se ve en pantalla. Muy bien. Sí, Melissa, creo que puede agregar sobre lo que es una base de datos. Sí, Maday, bueno, como mis compañeros estaban mencionando, lo que hemos querido hacer con esta propuesta que tenemos con este nuevo proyecto es tratar de que la feria sea lo más parecido a una feria en físico. Entonces, para lo cual también se ha desarrollado tratar de unir lo que es la feria como tal, como una imagen en 3D como lo han podido mostrar. también hemos querido que los alumnos interactúen con los reclutadores de cada empresa. Para eso, se tuvo que unir, enlazar el Zoom que estamos, bueno, la UNI está usando ahorita lo que es el Zoom, entonces, hemos tratado de implementar también para que los reclutadores puedan conversar directamente. No es un video, no es, digamos, algo que ya está previsto y llega el reclutador y comienza a explicar no, es interacción en vivo, lo que son los alumnos con las empresas. Les puede, le pudo haber preguntado de todo, de si había algún, si había algún puesto actualmente, todas las dudas que se pudo resolver el alumno lo ha podido detallar exactamente con todas las empresas. Por ejemplo, con el ministerio, me parece, si me apoyas, me da ahí, que estuvo haciendo el Certi Joven en cada stand, y bueno, eso fue lo que nosotros hemos tratado de que sea nuestra mayor meta, de hacer que sea lo más parecido a una feria física, ¿no? Y en cuanto a las estadísticas, también hemos querido que las empresas estén al tanto, por ejemplo, de quiénes o cuántas personas estuvieron, digamos, conectadas a ellos, cuántas personas lo visitaron, los CVs, porque también con el sistema se pudo entregar los CV en vivo, se pudo subir, entonces, con las estadísticas también se tiene eso, quienes descargaron su brochure de lo que cada empresa subió, se trató de que las empresas también tengan, digamos, toda la información necesaria para que puedan también observar y ver que, bueno, que los alumnos de la UNI estamos, digamos, a la expectativa de todas estas empresas en que nos puedan ofrecer. Muy bien, los felicito, interesante. ¿Qué otro aspecto pueden mostrar? A ver, como le había dicho ya, Fabiola ha tenido que ver con la parte de arreglar algunas cosas de los brochures, la parte de diseño, no sé si puede comentar, Fabiola. Sí, yo, más que todo, me he encargado del área de edición de modificar algunos PPTs, anuncios que hayan mandado las empresas y aparte de eso, en el Facebook promocionar los talleres, las charlas, mandando los links a sus correos directamente a los alumnos para que puedan tener más fácil el acceso, ¿no? Ya que era un poco complicado al inicio, ya que comenzábamos el primer día, era una nueva experiencia para nosotros, ¿no? Entonces, tuvimos una pequeña dificultad, pero ya comenzamos a mandar correos para que los alumnos ingresen más rápido. también, ahora tienen la, o sea, en esa feria han tenido la oportunidad de dejar su CV según su afinidad, ¿no? Es como lo comentó Marisa, y antes tenían que hacerlo presencial, pero ahora ellos, más rápido, eso ha sido una ventaja para que lo puedan subir y poner en los stands que ellos tengan más afinidad de acuerdo a su carrera, sin estar imprimiendo el CV. Nilton ha tenido una relación directa con las empresas en las coordinaciones, ¿verdad, Nilton? Así es, básicamente, el trabajo que yo hice fue el, ese primer contacto con los, con los reclutadores de las empresas, ¿no? Y así obtener los reclutadores, bueno, todo el dato completo de los reclutadores de los que iban a estar en las charlas y también los horarios en los que tenían que presentarse cada empresa. Sí, y en realidad, doctor, esto ha sido un poco más difícil de lo que pensábamos, porque si hubiéramos estado en una feria presencial, usted sabe, bueno, el estacionamiento del CETIC está al lado de nuestro auditorio, entonces veíamos solamente el auditorio y salíamos un rato a ver la feria y estábamos así, pero estábamos juntos, en cambio ahora ha sido un poco más difícil porque estaban los 56 stands y en cada stand había un reclutador y cada reclutador estaba conectado a través de un Zoom y los alumnos iban buscando dónde estaban los reclutadores, ¿no? Entonces, y para nosotros poder conectarnos, yo solamente me puedo conectar con un Zoom, ¿no? Entonces, hemos tenido que adecuarnos, cada uno se ha conseguido otros equipos más para poder estar conectados con cuatro, con cuatro estances al mismo tiempo y verificar que todo esté normal, ¿no? Pero eso, eso para qué, ¿no? Para que el alumno esté completamente satisfecho, ¿no? De hecho, que han habido algunos problemas de repente al principio, pero los hemos ido superando y creo que estamos, hemos hecho ya una evaluación del trabajo final porque tenemos que presentar un informe de todas maneras detallado a nuestras autoridades y también a las empresas, ¿no? Las empresas tienen la opción de descargar y en estos momentos ya algunos ya han descargado ya la información de Cadestan, ¿no? Por ejemplo, el banco de crédito en la mañana me dijo que ha descargado o tiene una lista de 330 CVs acumulados, ¿no? Entonces, ahora están tratando de descargarlos porque solamente han podido descargar el listado, ¿no? Y ahora viene ese proceso, ¿no? Un proceso de ya de ver los índices de lo que ha sido la feria exactamente, ¿no? Muy importante, muy interesante y dígame, hay resultados entonces, los resultados todavía no se conocen en lo que respecta a gente que ha conseguido empleo, falta de todo un proceso entonces, ¿no? Claro, eso es un proceso de evaluación, ¿no? O sea, nosotros al hacer esta feria lo que hemos hecho es hacer el primer paso, ¿no? De hecho, en algunos stands cuando los visitantes o los alumnos han visitado el stand los han entrevistado directamente, ¿no? Ellos no sabían que los iban a entrevistar pero lo han hecho, ¿no? Y yo creo que el alumno en general ha estado preparado para eso, ¿no? Por eso han llevado su CV, ¿no? Aparte de eso ha habido durante los tres días de feria no solamente el recorrido por estos stands virtuales sino también que ha habido un auditorio virtual donde ha habido charlas y talleres, ¿no? El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha editado tres días de talleres de cómo hacer tu CV, cómo hacer las entrevistas laborales o pasar las entrevistas laborales, por ejemplo, ¿no? Igual tenemos un coach contratado por el CETIC para la feria laboral donde también ha enseñado el tema de las habilidades blandas, ¿no? En dos de los tres días hemos tenido una capacidad llena de 300 personas, ¿no? Y bueno, en el primer caso del taller del coach sí ha habido un poco más porque ampliamos la capacidad de uno de los Zoom, ¿no? Tipo webinar y en el caso del Ministerio de Trabajo el día martes estuvo lleno total al punto de que yo salí para irme a otro stand para ver qué pasaba y cuando regresé ya no pude entrar porque se había llenado totalmente, ¿no? Pero eso de ahí significa de que el alumno ha estado muy, muy interesado en las ofertas o los servicios que brinda el Ministerio de Trabajo y también las empresas, ¿no? Los felicito, realmente han hecho un gran labor de este trabajo, podría incluso salir una empresa de servicio de hacer algo similar para otra serie de actividades que hay, ¿no? Claro, todo es posible hacer, ¿no? Creo que justo Melisa estaba pensando un poco al respecto, ¿no? O sea, este, en qué más podemos utilizarla en beneficio de la universidad, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, la Feria de Ciencias, Exposciencias, que también es todo un reto, ¿no? Sí, bueno, esto es un proyecto que recién se ha iniciado, como dice la ingeniera Maday, ella nos propuso esto y nosotros como al principio medio reacios porque decíamos es algo muy, es un proyecto muy grande y tenemos poco tiempo, pero la ingeniera Maday se encargó de, bueno, de animar a todo el grupo, a los ingenieros, a los que estudiamos ciencias en la computación, a todos, y bueno, como le digo, es un proyecto nuevo que se puede seguir para largo, digamos que podemos tomar como base este proyecto y podemos implementar para distintas cosas, es innovador y de igual manera se puede innovar para distintas, digamos, ferias, digamos, empresas, ahora que estamos un poquito con el distanciamiento se pueden hacer empresas que vendan infinidad de cosas y hasta museos, por ejemplo, ¿no? Si se puede, digamos, ir más allá, podemos pensar que en vez de los están pueden ir pinturas, ¿no? O un montón de cosas que se puede hacer tomando como base este proyecto. o bibliotecas también, ¿no? Exactamente. Uy, 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 o sea que es una nueva, le dicen, la nueva normalidad, ¿no? Que no tiene, digamos, mucho que envidiar porque ahora la gente desde su casa puede ver, puede participar en eventos muy grandes, internacionales, además, se puede brindar servicios desde el Perú a otros países. Bueno, les felicito, muchachos, por este gran esfuerzo, a la ingeniera Maday Arellano que siempre la veía trabajando concentrada en el CETIC y a los muchachos que los veía también a todos inmersos en su trabajo, veo que estaban realmente haciendo cosas muy importantes. Muchas gracias, no sé si serán algunas palabras de aliciente a las nuevas generaciones, ingeniera Arellano, para que sigan estos esfuerzos innovadores. Bueno, quiero públicamente agradecer al equipo, no están acá completos, pero gracias a ellos es que se ha podido desarrollar. La idea puede haber nacido de una persona, pero el desarrollo ha sido de equipo, el desarrollo ha sido de todo, y como dice Melisa, solamente había que ponerle ganas y tener confianza en que los alumnos de la UNI están capacitados para hacer estas cosas y muchas otras cosas más. Efectivamente. Creo que vamos a mejorar mucho más todavía. Efectivamente, eso es lo que más o menos sale de esta presentación, de lo que son capaces los alumnos y profesores de la UNI en momentos que hay riesgos, hay retos, desafíos que nos presenta el mundo moderno. Muchas gracias, ingeniera Arellano, muchachos, Melisa, Fabiola, Nilton, Manuel, Jair, José, muchas gracias por esta excelente presentación. será entonces con ustedes hasta un próximo encuentro, amigos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Así es, como terminamos este programa, amigos de Ciencia Perú, este es pues un encuentro con la ciencia y los invito a seguir para el próximo encuentro con la ciencia que también habrá sorpresas. Hasta luego. Chao. 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 Ciencia Perú